Yo no sé qué ha pasado en realidad en nuestra Asamblea Nacional de Diputados y cuando uno alberga las esperanzas de una nueva asamblea como la que recién se instaló, yo tenía las esperanzas, y tengo que reconocerlo en varias mujeres que me reservo el nombre, de que su papel iba a ser diferente. Pero en realidad es más de lo mismo. ¿Quiénes para mí al menos siguen siendo las mujeres que la voz tú la escuchas en la asamblea? Zulay Rodríguez se mantiene allí, la amen o la odie, pero es de las que está muy activa en la asamblea. La diputada Mayín Correa, para mí ella también es otra diputada ejemplar, está en sucesiones, una señora mayor, mantiene sus posiciones muy marcadas, se abstuvo a varios proyectos de votar a favor, prefirió no votar o votó en contra. En realidad de eso se trata. ¿De qué votar en contra? ¿De eso se trata? En la asamblea está a favor o en contra. Yo sé de los que, en mi criterio, cuando uno no está a favor de algo, uno debe votar en contra. El abstenerse no es una actitud de valientes, y yo sí quería reconocer que efectivamente lo que necesitamos es mejores hombres y mujeres en el servicio público y que entiendan la misión que tienen, que entiendan la majestuosidad del cargo y el poder en la toma de decisiones que tienes de impactar, no la vida de cinco familias entregándole una laptop, el poder que tienes de impactar a millones de personas en todo el país con una política pública eficaz que se cree pensando de por medio, con investigación, con ciencia, basándonos en resultados y en evidencias que hay, en data que nos permita tener nuestro país estos proyectos que se creen entender. Y ojalá todos los 71 diputados entendieran que en reiteradas ocasiones, se lo hemos dicho a través de radiografía, si se destinaban a los esfuerzos en vez de crear proyectos de ley, como por ejemplo presentaba el diputado Castillo para proteger la profesión de historiadores, que bien lo comentó la exdiputada Teresita, si esos esfuerzos intentan proteger una profesión que de por sí la historia es universal, si se destinaban a esos esfuerzos en mejorar la educación de nuestro país, en profesionalizar esta carrera, en mejorar las condiciones de los historiadores, ese es el tipo de ley que yo espero de mis diputados, y el diputado Castillo es de mi circuito, por lo que me apena mucho. ¿Castillo cuál? Víctor Castillo. Víctor Castillo. El presidente de la comisión de 8.8. Ajá, ok. Bueno, mira, ahora, te interrumpo allí, Blois. Teresita Yanis de Aria dijo algo importante, abusar del veto y que los diputados manden malos proyectos aprobados al Ejecutivo. Es que parecer una negociación simplemente para aprovecharse de la situación y mandar un veto como una señal un poco equivocada al país de que se estaba vetando un proyecto cuando realmente era un artículo y que fue incluido a últimos minutos de pasarse el tercer debate del proyecto de reformas electorales. Definitivamente, a mi consideración, hay un país bastante decepcionado y con una sensación amarga. Porque si bien es cierto, nosotros después de cada elección se sienta a una mesa de Comisión Nacional de Reformas Electorales en la que hay cierta representación. Cuando uno ve que llega la Asamblea y los diputados, que son el órgano que representa al pueblo, realmente cuando uno ve que ni siquiera respetan lo que se dialogó en estas mesas, cuando uno ve que simplemente desean echar a la basura estos diálogos y estos consensos, da vergüenza. Y lo único que aspiramos es todos, me parece, a tener mejores políticos en estos cargos de elección popular porque definitivamente es la única forma de asegurar que se elaboren estas políticas que impacten y beneficien al panameño. ¿Cuántos diputados tenemos quejándonos del plan de reactivación económica, de cuáles van a ser los programas que se van a crear? Señores, ellos también tienen el poder de crear estos programas y de crear las políticas públicas, también ellos tienen el poder para hacerlo. Y entender la gravedad que está pasando en Panamá, donde hay más de 200 mil empleados, no es simplemente, como muchos diputados estamos viendo, ir a llevar el mísero bono de 120 dólares, cuando ahora también se le exige un montón de requisitos para poder tener ese mísero bono, y me refiero a mí, porque realmente no alcanza por una carácter básica en Panamá, cuando qué le exigimos nosotros a los funcionarios públicos, a nuestros políticos en el país. ¿Qué le exigimos nosotros como ciudadanos cuando uno está exigiendo tomar los cursos del INADE, no poder salir en casa en momentos de cuarentena, no poder hacer un sinfín de actividades para poder recibir ese bono de 120 dólares que no alcanza y todos lo sabemos, que ni siquiera es lo recomendado por los organismos internacionales para estas medidas durante el confinamiento, ¿y qué le exigimos nosotros a ellos? Ellos nos exigen muchas cosas y nos ponen muchas trabas inclusive para poder lograr esa reactivación, para poder lograr esa aceleración de nuevas plazas de empleo, pero ¿qué le exigimos nosotros como ciudadanos? Que esa sea una reflexión que nos llevemos hoy. ¿Dónde está el ruso de nosotros los ciudadanos? ¿En votar cada cinco años o en exigir que las cosas se cumplan? ¿En participar en las juntas de desarrollo local? ¿En alzar nuestra voz? ¿En participar en los primeros debates? Lo que pasa es que a veces, la verdad es que, y lo digo, yo intenté la semana pasada, por ejemplo, participar de un primer debate, a raíz de las protestas no dejaban entrar, y pareciera eso ser costumbre, pareciera ser costumbre que la asamblea se protege en un sinfín de barreras para que ningún ciudadano participe en lo que es el órgano que representa al pueblo. En Panamá, de cada dólar que circula, 70 centavos es deuda. ¿Y qué estamos haciendo por eso? Incrementar la planilla como se aprobó el día de ayer, donde se nos va un importante porcentaje simplemente en gastos de funcionamiento. ¿Cuánto estamos invirtiendo en ciencia, educación y tecnología? Señores, veamos el ejemplo de los países hermanos. Costa Rica, ¿cuán mejoró su sistema educativo al poder invertir bien en la educación? Alemania en el 2001, cuando salió deficientemente de las pruebas internacionales educativas, como lo salió Panamá en el 2018, ellos llamaron un estado de shock en Alemania y reformaron inmediatamente, empezaron a reformar el sistema educativo para invertir mejor, invertir más. Son cosas que no pasan en Panamá y son cosas que no estamos viendo en nuestro país y que nos debe preocupar porque tenemos cientos de miles de niños en sus casas sin ser parte del sistema educativo. Ustedes saben que el tema de educación apasiona y siempre trato de entrelazarlo con el análisis, pero definitivamente tiene que ser un llamado, como dice una canción, un llamado a la conciencia de los ciudadanos y de nuestro rol. No puede ser esperar cada cinco años ver qué nos ofrecen en la papeleta y qué tenemos para escoger. Lo menos peor, lo menos peor que podemos votar, tanto para presidente como alcalde. Dime, Félix. Sí, con relación ya que eres un amante apasionado a la educación, pareciera que en la Asamblea Nacional los diputados y sus asesores desconocen la hermenéutica que es la interpretación de los textos a la hora de formular y presentar estos proyectos de ley. Por ejemplo, el que limita la profesión de historiador. Es decir, si uno de los mejores historiadores internacionales desea presentarse a Panamá, hablar de la historia de otros países, inclusive la de Panamá, no puede porque ya quedaría blindada. Entonces, a veces no analizan la profundidad de estos proyectos de ley que de manera aberrante son enviados al órgano ejecutivo y que podrían ser sancionados. Y ahí son beneficiosos, muy beneficiosos, los espacios de diálogo. El poder llamar a todos los sectores involucrados. Mi abuelo, que se ganó la llave de la ciudad, que lo dio con mucha humildad y honor por ser educador, él se educó. Él se fue a muchos países, Alemania, Argentina. Y él se fue graduado de la normal de Santiago, Juan de Montenegro, se ven aquí en Panamá. Y yo recuerdo cuando él me decía que sus profesores eran catedráticos con vasta experiencia de otros países que llevaban a nutrirnos de ese conocimiento. La abuela se inventó hace rato y está rodando en muchos países hace muchísimos años, muchísimas décadas. Yo anhelaría que nuestros profesores tuvieran la oportunidad de sentarse en cátedras con profesores que sean encargos de otros países de recuperar el sistema educativo, de hacer uno de calidad, eficiente y pertinente, donde todos los niños y niñas tengan acceso a ello. No lo podemos tener, en el caso, por ejemplo, de la historia, cuando se presenta un proyecto de ley justamente para la religión y la profesión solamente para nacionales. Entonces, es por eso que uno debe hacer un llamado es a entender que cada proyecto y que a nuestro país nos encanta presentar a diario proyectos de ley que no tienen sentido, no tienen fundamentos, no tienen argumentos. Si entendemos que esto es lo que hace también tropiezo, tenemos tantas leyes que ni siquiera se cumplen, tantas regulaciones que ni siquiera se ejecutan, y ese es uno de los graves problemas. Pedimos reformas para todos, pero en realidad lo que tenemos se cumple, ¿cómo hacemos para garantizar también? Y entender que eso lo tenemos que llevar nosotros. Entender que esa preocupación no puede quedarse en una mera preocupación como Panamé, el desempleo, la economía. O sea, no tenemos que accionar y participar, porque si no, y lo digo bien en serio, nos están dejando un país en situaciones muy difíciles y que nos va a costar mucho, mucho levantarnos. Hablando de este mucho levantarnos, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional, Panamá tendrá el presupuesto más elevado de toda su historia, 100 de los 25 mil millones de dólares, y en este caso los diputados dicen que sí, hay un aumento para la Asamblea Nacional, o mejor dicho, también para la educación, pero si también hay un aumento para la educación, ¿por qué no para la Asamblea Nacional? O sea, que tratan de justificar el aumento para el órgano legislativo, aumento que va dirigido para gastos, operativos funcionales, alquiler de vehículos, contratación del personal que es calificado inclusive como botella, porque no se ve en la Asamblea Nacional. Solo hay que poner un ejemplo sencillo. Cuando uno invierte en un niño, en una edad temprana, etapa de preescolar, lo que se invierte, se recupera al 100%, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los estudios e informes que hay en la materia. ¿Cuánto recupera Panamá por lo que se gasta en la Asamblea Nacional? ¿Cuánto recupera Panamá por la inversión que hay, inversión entre comillas obviamente, en la Asamblea Nacional que se ha aumentado su presupuesto? Me atrevo a decir, y quisiera hacer un estudio de esto y poder presentárselo en algún momento, pero quisiera decir que nada, que nada, cuando ni siquiera se están creando las políticas que necesita y que requiere el país en un momento tan crítico como este. Pero en la educación, nada más quiero dejar el mensaje, sí se recupera y todo lo que se invierte se recupera. Entonces, no solamente ojo, invertir más, sino invertir mejor. Y empezar a aplicar todos estos diálogos que tenemos. Tenemos más de 20 diálogos en educación desde hace más de 20 años. Es hora de ir implementándolos. Yo siento que tenemos que cambiar de chip. Tenemos que tener gobiernos que no se dejen manipular de los diputados para que puedan, en realidad, poner en marcha sus planes. Líderes que no dependan de aquel que les donó en campaña política, porque entonces al final estás amarrado. No puedes hacer más de cuatro cosas. Entonces, llegar a la presidencia sin tener compromiso con nadie, pero de verdad. Eso nos va a permitir ser más transparentes y no vamos a estar en los informes como país que incumplimos con todos los temas de corrupción. Eso nos va a permitir también tener una población más tranquila. Estamos muy ansiosos. Todos los días hay algo. Hoy, el bendito cierre por todos lados. Todos los días hay algo diferente. Entonces, no. Todos los días hay protesta en este país. El panameño encima de que viene de COVID, ¿sabes? Tener que estar lidiando esto cuando tenemos que estar enfocados para reactivar la economía de Panamá. En eso es lo que debemos estar. Y los diputados ya no entreguen más laptops. Conversen con Maruja, la ministra, entreguenle a la ministra, y así se entrega Félix y Blois a los jóvenes estudiantes y que las usen en las escuelas donde ahí sí hay internet. No sé. Así me mueve. Dos últimas cosas. Uno, eso lo hacen para perpetuarse en el poder y mantenerse por más de 30 años como tenemos a muchos en la asamblea. Y número dos, el mensaje es a participar y sobre todo al Estado. Tienen que darnos mensajes claves y contundentes. No hay notificación para tener todavía un estado de emergencia a menos que sea para evitar la transparencia. Ya dijeron que lo van a levantar. Así que esperemos. Señor, que le vaya bien. En dos meses probablemente. Señor Blois, que le vaya bien. Saludos. Que tenga un buen día, Blois.